¿Qué pasa con el paro de la guardia mínima? Que la falta de paritaria, que no hubo solución, no hubo respuesta al reclamo de la federación y que este es el inicio de un plan de lucha. Si no hay recomposición salarial, seguiremos con más medidas de fuerza. ¿Cuánto es el pedido por la medida salarial? ¿Perdón? El pedido salarial, ¿cuánto es el porcentaje? Mirá, en principio es la recomposición de lo perdido en diciembre y enero y ya proyectar algo para febrero, porque lo único desde la última paritaria que tuvimos en octubre de un 35% para noviembre y diciembre, lo único que se logró, como se estaba extendiendo esta paritaria en enero, no hubo recomposición, es 70.000 pesos, pero que es un bono por única vez, o sea que no queda en el salario, que bueno, ya fue abonado por todas las empresas de Junín, pero es algo que, reitero, era para estirar un poco el plazo pensando que esta semana podíamos estar concretando la paritaria. Bueno, hoy se van a estar marchando, van a estar visibilizando este paro en diferentes clínicas y demás, ¿cómo va a continuar la situación? No, por eso, depende de la respuesta que pasa después del paro. Seguramente mañana vamos a tener una reunión del Consejo Directivo de FATSA para evaluar la medida y para ver cómo continúa. Si no hay respuesta, seguiremos con el plan de lucha hasta conseguir lo que se está reclamando. Afortunadamente, la Secretaría de Trabajo, por lo que era el Ministerio, no nos impuso una conciliación obligatoria que hubiera sido inútil. La verdad, en eso tenemos que decir que, bueno, estábamos un poco intranquilos porque estábamos poniendo en marcha un paro y no sabíamos si se iba a poder concretar. Por suerte, no están dejando realizar la medida de fuerza, es masiva, nosotros, yo lo sigo por los grupos de WhatsApp que tenemos de todo el país y es una medida de fuerza muy importante. Con lo cual creo que va a llamar la atención de los empleadores y ojalá nos den respuesta. Bien, bueno Héctor, no sé si se tiene un número estimativo de los trabajadores que están siendo afectados por este número que no está siendo arreglado en paritaria. Mirá, no te doy el número total, pero como es todo el sector asistencial, es más del 95% de los trabajadores de la sanidad. O sea, lo único que tuvieron recomposición salarial son los empleados de droguería y laboratorio de especialidades medicinales. El resto está todo a la espera y ayer salió el de mutualidades, pero son los grandes hospitales de capital, el italiano, el español, bueno. O sea, no afecta a muchos trabajadores. Héctor, buen día. Buen día. Hasta que se recomponga una reunión con las cámaras, ¿cuáles son las áreas que se van a encontrar afectadas? O sea, sin funcionamiento. No, no, el paro es para hoy. Con lo cual, lo que se hizo es desprogramar todas las cirugías que había para hoy, los turnos de guardias, perdón, de guardias no, de turnos de consultorios. Y lo que funciona es toda urgencia y la atención, obviamente, de los que están internados. El mismo sindicato, nosotros mismos nos encargamos de pedir, cuando hay una medida de fuerza, que se cubran las guardias mínimas y le trasladamos ese pedido mínimo al Ministerio de Trabajo de la provincia para que haga el control de ellas. Nosotros de ninguna manera queremos afectar a la comunidad porque no es parte del reclamo. Nuestro reclamo es contra los empleadores. Eso no nos tenemos que confundir nunca. Las empresas son quienes no nos quieren dar el aumento. Entonces, el reclamo tiene que ir hacia ellos, nada más. Obviamente, siempre pedimos disculpas también porque sabemos que estamos produciendo un pequeño perjuicio a la comunidad. Pero es lo mínimo indispensable para que nos recomponga el salario como merecemos. Entonces, en concreto, ¿el paro va a continuar hasta que haya una reunión preventiva, por lo menos? No, el paro finaliza hoy a las 24 horas. Es de 0 a 24. Mañana se estará analizando con el Consejo Directivo de FASA si no hay acuerdo, cómo continúa el plan de lucha. Es un plan de lucha. Los paros no se pueden determinar un día para el otro porque hay que organizar todo esto que decía de guardias, de notificación al Ministerio y todo eso. Con lo cual, bueno, eso los establecerá la continuidad del plan de lucha o si se firma la paritaria, bueno, ya estaría solucionado. Bueno, no. De mi parte, por último, consultar. Así atrás hubo también otro paro de trabajadores que no estaban afiliados a ATSA. Se manifestaron aquí en horario de la tarde. Digo, ¿es un poco parecido el pedido de ellos al que están reclamando ustedes también desde ATSA en este momento? No, ellos en realidad no hicieron un paro. Se autoconvocaron y vinieron a reclamarnos a nosotros por un aumento. En realidad, estuve hablando con ellos acá en la puerta, le dimos la respuesta que tenemos. Nosotros no imponemos las paritarias. Las paritarias son dos partes que se tienen que conciliar un acuerdo salarial. Y las ATSA locales, como somos nosotros, ATSA Junín, no somos quienes participamos directamente a la paritaria. Es la federación, es nuestra federación. Y bueno, nada, no sé si a ellos esa respuesta les conforma no, pero es la realidad, no podemos dar otro tipo de respuesta. Nosotros no nos sentamos con los empleadores a pactar salarios. Las escalas salariales son nacionales.